Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Ya después de cinco horas y media que hemos esperado para venir a presentarles a San Simón, ya casi casi estamos llegando, pues aquí les estoy presentando parte de lo que se vive aquí en el templo de San Simón. Todas las delaciones, las serenatas, todo lo que se vive al pie del altar de San Simón. Es una cosa impresionante. Hoy celebrando su cumpleaños desde Guatemala, como les prometí, siempre lo hago en fiesta, pero hoy lo hago en persona. Porque es una promesa que le hice a mi San Simón y con el gran amor llegué a Guatemala a darle mi cumplido, prometer lo que le prometí y entonces a cumplir las promesas son para cumplirlas. Así que así es como se está viviendo en la fiesta de San Simón. Miren ustedes la alegría, el amor que tienen por San Simón. Son velas, tragos, cervezas, cigarros, todo lo que a San Simóncito le gusta. Las personas con fe vienen a saludar a San Simón y aquí miren todos estos son los favores concedidos que han hecho para San Simón y San Simón ha hecho para sus seguidores y sus fieles. Es una cosa impresionante, impresionante. Así que yo aquí les muestro un poquito de lo que estoy viviendo a todos mis amigos y seguidores. Cuando esté en el altar voy a pedir por cada uno de ustedes también para que me les dé mucha, pero mucha paz, mucha tranquilidad, muchas bendiciones y sobre todo mucho amor a aquellas personas que se han quedado sin el amor de su vida y aquellas personas que han sufrido mucho económicamente, que mi San Simón les dé un granito de parte de él para que sean muchas bendiciones porque todo lo que le ponen a él es con amor. Entonces aquí les comparto un poquito y ya cuando estoy en el altar ahí se los voy a presentar personalmente. Así que nos vemos en un segundo. Estas son señor Cornelio las flores que usted me mandó a nuestro querido San Simóncito aquí con mucho amor se las voy a entregar en el altar pero antes de subir porque no sé cómo las voy a poner ahí porque las bajan pero aquí se las presento a usted que con mucho amor usted se las trae para ahí. ¿Ok? Ya casi estamos. Estas son las fiestas que hay. Es la señora Ana del Centro de la Magna y los virtuales con San Simón. Es un día muy especial. La fiesta de San Simón, muy alegre. Muchas personas haciendo fila para darle las gracias a nuestro abuelito San Simón, Maximón o San Simón, como le quieran llamar. Hoy lo venimos a celebrar con mucho, con mucho, pero con mucho amor y a cumplir promesas porque para eso son las promesas para cumplirlas. Así que si tú tienes en este momento una promesa o una petición para San Simón, es hora de hacerlo frente a nuestro San Simón. Cuando ya me faltan poquitas, después de ya voy a cumplir seis horas de hacer fila, porque esto es algo inimaginable. Todo lo que se ha vivido este día. Me imagino que el montón de personas que vienen a darle gracias por todos los favores concedidos. Son miles y miles y miles de personas. Pues hoy me toca a mí hacer fila después de seis horas. Ya llego, ya casi, 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 casi llego y ustedes vayan preparando su, este, su petición para ponérselas a San Simón. Ya señor Cornelio, vamos a poner sus flores. Ya estamos listos para ponérselas a San Simón. Ya llegamos, ya estamos frente a ti para hacer sus peticiones y yo cumplir mi promesa. Miren qué belleza, señor Cornelio, aquí está todo el fin. Y aquí está mi santificó, mi santificó. Vengo a cumplir mi promesa, la promesa que te dicen. Gracias por todo lo que me has dado, por todos los favores concedidos para todos los clientes. Te agradezco muchísimo y aquí cumplele cada, cada petición, de cada, de cada, de cada, eh, bien, seguidor suyo. Mi monchito precioso, gracias por todo lo que nos has dado y que pasen un feliz cumpleaños. Y cuídeme a Emanuel Ortega, a Carlos Flores, a María Alvarado, a Jeffrey Alvarado. Que cuide el negocio, que esté luego amanecer, que ese es tu negocio, mi santificó. A Teodoro Flores, para que le traigas muchísimo, muchísimo más trabajo y a toda la familia Berisai. Así que esta es mi promesa que seguiré desde a tus pies de un poquito. Aquí les dejo esta imagen hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!